¡Alegrate, pueblo! ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! Bienvenidos, queridos hermanos, a esta hermosa celebración en la que compartimos todo el poder, el amor y la fuerza de Cristo resucitado. Esta Eucaristía es para el Señor y también para todos nosotros que como familia nos reunimos a dar gracias a Dios por todas las obras que ha hecho en nosotros. Hoy ofrecemos esta misa en acción de gracias por los milagros que ofrece por salud nuestra hermana Laura Piñero de Jarano. Y también por todos los bienhechores de nuestro canal, todas las personas que hacen vida, que ven esta programación, que colaboran de alguna forma por el bienestar, por el progreso de esta programación. Esta misa está hecha para todos ustedes y también oramos por los difuntos de nuestras familias, de tu familia, de la mía y de todos los aquí presentes. Oramos también por todos los enfermos, los adultos mayores, las personas que sufren. Si hay alguna persona que está cumpliendo años hoy, ofrecemos esta misa también en acción de gracias por la vida de estas personas y oramos de manera muy especial por los matrimonios y los consagrados. Que el Señor envíe abundantes vocaciones santas para su iglesia. Comencemos juntos esta celebración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hijos míos, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados, especialmente por aquellas cosas que nos apartan de su amor. En este tiempo hay cosas muy graves que nos apartan del amor de Dios, los nuevos espíritus del mundo, el espíritu de la ansiedad, del estrés, la depresión, de la soledad. Estos espíritus que parecen aminorar la acción de Dios en nuestras vidas, que nos hacen sentir como en un pozo sin fondo. Hoy vamos a pedir perdón al Señor si hemos dejado de confiar en Él, si hemos dejado de amarlo, si hemos dejado de luchar por una vida mejor. Con arrepentimiento, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 Piedad, Piedad, Cristo, Cristo, Piedad, Piedad. Cristo, Cristo, Piedad, Piedad, Señor, Señor, Piedad, Piedad. Señor, 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 Piedad, Piedad. Oremos. Nos acogemos, Señor, a la providencia que nunca se equivoca. Te pedimos humildemente que, apartes de nosotros todo mal, y nos concedas aquello que pueda contribuir a nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a escuchar con mucha devoción la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos diciendo, Señor, Tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni la de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras. Señor, quítame la vida. Hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rahuel, que vivía en la ciudad de Echatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, ¡Tú eres la que estrangulas a tus maridos! ¡Te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno! ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? ¡Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos! Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó, No lo haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces, levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor diciendo, En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios y a Sara, hija de Rahuel, librándola del malvado demonio Asmodeo para darla como esposa a Tobías. Hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. A ti, Señor, levanto mi alma. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. A ti, Señor, levanto mi alma. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo al tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten todos de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús le contestó, Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes esta hermosa palabra y recordarnos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gloria al Señor. Porque así debemos vivir un cristianismo de un Dios vivo. A mí me llama siempre poderosamente la atención cuando vivimos la experiencia de la Semana Santa. Ver cómo el flujo de gente va disminuyendo cuanto más vamos llegando al misterio de la resurrección. Viendo aquí en Venezuela, por ejemplo, que el miércoles santo nuestras iglesias desbordan de gente que viene acompañada a su nazareno que sufre con dolor y lleva la cruz. El viernes santo vemos a esa gente abocada a la iglesia, a celebrar la cruz, a contemplar los misterios del Señor. En la vigilia pascual muchos van por el simple hecho de bendecir el agua y el fuego y muchos de los que van cuando bendicen el agua se van de la iglesia. Pero el domingo de resurrección, el día de la fiesta del resucitado, son pocos los que llegan a dar gloria a Dios porque ha resucitado, ha vencido a la muerte. Hoy renovamos esa palabra. Nosotros creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios resucitado, no creemos en un Dios de muertos, no creemos en un Dios derrotado. Cuidado si esa es nuestra espiritualidad. La espiritualidad de un Dios muerto, la espiritualidad que no me exige, una espiritualidad acomodada. Cuidado con eso. Hoy vemos una primera lectura cargada de muchas emociones. A mí me llama poderosamente la atención ver a estos dos personajes, a Sara y a Tobit, en una situación dramática. Ambos están pasando por momentos de tribulación muy grandes. Tobit sufre su enfermedad. Él es un hombre justo, es un hombre que ha tratado de hacer el bien, de hacer las cosas correctamente y solo ha recibido desgracia tras desgracia. Y Sara, una mujer que es atormentada por un espíritu inmundo, ella no tiene la culpa de que esos hombres que han decidido esposarse con ella, después terminen fatalmente muriendo. Dos personas que son víctimas de las circunstancias y que viven una tragedia de vida. ambos llegan a un momento de crisis tan grande que los lleva a pensar en la muerte. Tanto Tobit como Sara desean morir antes de seguir en una vida tan dramática y llena de sufrimiento. Y mira que tú y yo podemos estar pasando por esta situación. Así como Sara, así como Tobit, muchos de nosotros pasamos por esos episodios de crisis donde pareciera que por más que nos esforzamos, las cosas no mejoran. Donde pareciera que tratamos de hacer el bien y solo tenemos malas consecuencias. Y muchos, algunos incluso, pensarán, dirán, Dios mío, prefiero irme, prefiero morirme antes de seguir en este suplicio. Pues mira, así también pasaron estos dos hermanos. Y cuando clamaron a Dios pidiendo que se los llevara, Dios obró poderosamente. Y no fue la muerte la respuesta de Dios porque ya lo hemos dicho, nosotros no creemos en un Dios de muerte, creemos en un Dios de vida. Y mientras Sara y Tobit rezaban para morir, el Señor mandaba a su ángel de curación. Qué lindo ver cómo Dios actúa con tanto amor ante sus hijos que claman a él. Y ante Tobit que había perdido todo por su enfermedad, el Señor manda a su ángel que reestablezca su salud. Y ante Sara que estaba atormentada por esos espíritus inmundos que no la dejaban construir un proyecto de vida, de familia, sano y feliz. El Señor manda a su ángel que reprenda a ese demonio inmundo que está sofocando su vida de fe y su vida normal. Pues el Señor ante la crisis manda salvación, ante la muerte manda vida, ante la enfermedad manda salud. Por eso, si tu hermano estás atravesando un momento de crisis financiera, de crisis familiar, de crisis personal, de crisis de salud, recuerda, clama a Dios y Él responderá. El Señor quiere restablecer su proyecto en ti. El Señor quiere hacer cosas grandes a través de ti. No pienses en el suicidio como una solución. No es la respuesta. La respuesta está en Jesucristo. porque nosotros creemos en un Dios vivo y resucitado. ¿Y sabes qué es lo más bonito? El Señor en su evangelio nos recuerda que nosotros no hemos nacido para morir, que este trance en la tierra es temporal. Todos vamos a pasar por ese trance de la muerte, pero vamos a resucitar. Y qué bello que el Señor nos dice, ustedes no entienden, no entienden que cuando resucitemos no hará falta que un hombre tenga esposa, que una mujer tenga marido, porque seremos como ángeles y los ángeles ¿quiénes son? Son esos seres poderosos, celestes, que ya tienen un conocimiento total de la realidad, que ya no viven el sufrimiento, el dolor, el hambre, la tristeza ni la muerte. Seres que viven de ese amor divino de una forma perfecta. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en ese paraíso, en ese cielo angélico. Si tú hoy estás atravesando crisis, problemas difíciles, recuerda, no has nacido para morir, has nacido para la eternidad y ojalá que tomes las decisiones correctas para que pueda ser una eternidad de gozo y no una eternidad de sufrimiento. Todo sacrificio que se vive en esta tierra por amor a Jesús vale la pena si al final vamos a triunfar en la eternidad del cielo. Ya lo sabes, vamos a ahuyentar esos espíritus inmundos que atormentan tu vida, que deterioran tu salud, que hacen daño a tu familia, que destruyen tus finanzas. Vamos a ahuyentarlos en el nombre de Cristo y hoy vamos a pedir la intercesión, ¿por qué no? de San Rafael Arcángel, el ángel que restablece la salud, el ángel que protege y custodia a la familia. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones al Señor que es bueno con nosotros. Hoy quiero pedir por todas las necesidades de nuestra familia, especialmente por ti que estás allí en cama, que estás pasando por un momento de dolor, de crisis, así como Sara y como Tobit, para que el Señor mande su ángel salvador a darte salud, a darte vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quisiera pedir al Señor también por aquellas personas que hoy están pasando problemas financieros fuertes. En nuestro país Venezuela no es un secreto que gran parte de nuestra población vive de manera muy triste esta situación económica para que el Señor mande su ángel sanador también y liberador que nos ayude a restablecer las finanzas y a darnos el pan de cada día roguemos al Señor. Nos lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están sumidos en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, los grandes demonios que sofocan a nuestra sociedad. ¿Cuántos jóvenes hoy sufren crisis de ansiedad? Y uno dice, Dios mío, ¿pero dónde salieron tantos jóvenes ansiosos, tantos jóvenes depresivos, tantos jóvenes que viven estresados, que tienen secuelas a través del estrés, espíritus demoníacos que quieren acabar con nuestra juventud, con nuestra sociedad, para que el Señor reprenda todos esos espíritus malos y nos lleve a una salud espiritual, psíquica y corporal, roguemos al Señor. Nos lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar ante este altar nuestras ofrendas al Señor. Mira más allá del pan, ve a tu Señor y Salvador, mira más allá de la copa, es sangre dada en amor, yo soy el pan que bajó del cielo. del cielo, quien coma de este pan, no morirá jamás, mira más allá del pan, ve a tu Señor y salvador, mira más allá de la copa, es sangre dada en amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestros dones a fin de que te dignes purificarnos por este memorial que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu iglesia, unificada imagen de la unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, en tu gloria. Entonces, Dios del Amor, si el cielo y la tierra, ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, hoy oramos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Diosesano, Juan Carlos Bravo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy oro de manera especial por todos los fieles difuntos que han partido a la casa de Dios, de nuestras familias, nuestros seres queridos que ya se encuentran gozando de la eternidad del cielo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Juan Eudes, Santa María Ufrasia, nuestro Beato José Gregorio Hernández, nuestra Beata Carmen Rendiles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hijos, alabemos al Señor con esas mismas palabras que Él nos enseñó diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti y pedimos también que esta paz llegue a nuestras vidas para que puedas librarnos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Si te sabes esta oración desde casa, te invito a que la hagamos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos pues un gesto fraterno de paz. Cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados al banquete de la redención. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Queridos hijos, demos gracias al Señor porque nos ha permitido compartir este momento de fe y de alabanza. Entreguemosle al Señor nuestro corazón, nuestras vidas. Renovemos nuestra fe en Cristo resucitado. Que a través de la intercesión de los santos y de la poderosa Virgen María podamos recibir las gracias que necesitamos para cumplir la misión que Dios tiene preparada para nosotros. Por esta santa eucaristía, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llanos por medio de tu Espíritu, a fin de que no solo con palabras, sino que con toda nuestra vida podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo le sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Vamos en este momento a hacer una adoración a Jesús sacramentado. Amén. Estoy aquí Para que obres en mí Solo quiero imitarte Solo quiero amarte Tómame Señor Que a tu servicio estoy Tú, solo tú Puedes hacer eso en mí Cambia toda mi vida Transformame Señor Estamos ante tu presencia Señor Porque solo tú puedes transformarnos Solo tú puedes cambiar nuestras vidas Hoy pongo en tus manos Señor A todos los que están agobiados Por espíritus inmundos Como la depresión El estrés, la tristeza, la ansiedad En tus manos pongo a estos hermanos Que sufren la agonía en silencio Viendo como las situaciones difíciles los agobian Cuando no hayan solución Cuando no ven luz en el camino Se ven sumidos en la oscuridad Hoy clamamos a ti Señor Jesús Tú eres el Dios de la salud Tú eres el Dios de la vida Tú, solo tú Puedes hacer esto en nosotros Cambia nuestra vida Señor Transformanos Según sea tu voluntad Tú, solo tú Puedes hacer eso en mí Cambia toda mi vida Transformame Señor Tú, solo tú Puedes hacer eso en mí Cambia toda mi vida Transformame Señor Cambia toda mi vida Transformame Señor Amén No 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 Gracias por ver el video.